Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes Y tú los tienes pequeños Me gustan la gente alegre Y tú no sabes reír Y siendo como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan Cuando vienes junto a mí A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero porque sí A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré Me gusta la piel blanca Tú la tienes morena Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar Es piejo Y tú no sueñas así Y siendo como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan Cuando vienes junto a mí A pesar de todo Te quiero a pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero porque sí A pesar de todo ¡Arriba! 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 A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré ¡Ea! ¡Socale! A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo A pesar de todo Yo me enamoré Yo me enamoré A pesar de todo A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré 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 Yo me enamoré A pesar de todo